¡Suscríbete! 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 le pegó Díaz y gol. El culo. Díaz y marca va Díaz. Le pegó a Larpa y gol. Gol de Lautaro Díaz. Señora 67 con 30 ataques. Fresco, atacan 3, defienden 2. Sornosa encabeza el ataque, se junta con Díaz. Pisa el área, remató. Gol. Lento, tiene el segundo. Independiente, la manda adentro, la manda adentro. Gol. Gol. ¡Gol! ¡Gol! Está Kendri Faez, por ejemplo, lo que acaba de ser Kendri. Y allá está el toque con Díaz, que pretende desmarcarse. Díaz, sigue Lautaro, sobre la última línea, Lautaro. Equipo de Independiente, el balón está, devuelve Lautaro. Toca Kevin, otra vez Lautaro, se estrena en el partido, entra con todo, sigue Lautaro, cayó, infracción. Viene Kendri, 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 tuque cortito, va a venir, remata en el palo, dispara. La penulta de viaje, uy, ahí está la tercera, puede ser la tercera, lo pararon. Para Anthony Landazuri, Lautaro que la mete, viene el balón. Centra Zornosa, ahora está para el remate, Gustavo. La pelota que la pone, vea como un tira líneas para Lautaro, Lautaro Díaz va a acompañar Medina por adentro. Se viene Lautaro, 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 se fue, se fue, se fue para gol. El balón lo tomó. Vamos arollando. Los rápidos. ¡Gracias! ¡Gracias!